No hay más vida No hay más miedo, no hay No hay más canto, no hay Llévame ¿Dónde estés? Llévame Llévame ¿Dónde estés? Llévame Cuando alguien sabe Que se queda Sufre más Cuando alguien sabe Que se queda Sufre más No hay más cielo, no hay No hay más viento, no hay No hay más hielo, no hay No hay más fuego, no hay No hay más vida, no hay No hay más vida, no hay No hay más rabia, no hay No hay más sueño, no hay Llévame 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 Llévame